¿Cuánto le regalas a la vida? ¿Cuántas veces dices soy feliz? ¿Cuántas veces sin ningún motivo un buen día se transforma en gris? Por eso baila, baila cuántas veces te probó Baila cuánto resista tu cuerpo Baila que la vida es una sola y no se anda con cuento chino pa' dejarte a mitad Baila, baila con quienes te oyen a tu lado Baila solo si es que te han dejado Baila que la vida hay que llevarla con un poco de humor bueno pa' vivir Bonito bailar Bravísimo Amigos invisibles de la música, bienvenidos una vez más a una sesión increíble aquí en incres.com Tu plataforma para agendar clases de música personalizada online Consigue a tu profesor de música ideal que se adapte a tus necesidades de tiempo, presupuesto y nivel de aprendizaje Y tú si crees que puedes enseñar música, entra a nuestra plataforma y ofrece enseñar lo que desees bajo todas las comodidades Estamos construyendo la comunidad de la música porque creemos en mejorar la vida de las personas desde la música y desde la tecnología Bienvenidos una vez más y esta sesión es muy... es una sesión muy... a mí esta sesión me da buena espina Y es que tengo un gran amigo de muchos años, pero de bastantes años de cuando éramos chiquitos Marco Amigos de cantos, de festival, de composición, de compartir música bonita Guau Marco, tenemos muchos años de amigos músicos Quiero darle la bienvenida a Marco Urbina Marco Urbina tiene su proyecto Buena Espina Que en este momento está en el país del canal de Panamá Así que bienvenido Marcos, gracias por estar con nosotros en esta sesión increíble ¿Cómo estás tú? Oye, Luis Fernando, muchísimas gracias por ese preámbulo Y bueno, súper contento, emocionado y ansioso de este momento Y poder compartir contigo pues esta pequeña conversa, este pequeño momento De verdad muy bien, contento, feliz, agradecido Y bueno, con todos los motores puestos, prendidos, encendidos y la energía a mí Aquí vamos Marco es una persona que yo admiro mucho desde hace muchos años Porque él tiene, no sé si yo le he dicho esto, yo creo que sí, porque yo soy un boca floja Pero si no se lo he dicho, esta es una buena oportunidad para decirle, una muy bonita oportunidad Porque es que, y haciendo spoiler y llegando al clímax de la conversación Y al punto más importante, ¿Marco es un gran cantante? Sí ¿Marco compone muy bonito? Sí ¿Marco toca la guitarra lindo? Sí Pero, Marco tiene otras cosas Pero hay una que a mí me parece más valiosa de todas Y es que Marco es un hacedor Lo que dirían los gringos, un doer Una persona que hace, una persona que tiene una idea y la materializa La vuelve canción, la graba, la graba genial, la vuelve videoclip Marco es un generador de contenido desde la música Hay muchísimos cantantes geniales, hay muchísimos compositores Pero pocos se atreven a apostar Pocos se atreven a jugársela, a lanzarse Y bueno, y a poner, a sacar el pecho y a decir, vamos a hacer Y logran cosas increíbles Marco, cuéntanos un poco ¿Cómo has sido últimamente? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en estos últimos meses de pandemia? Que por ahí he visto unas cosas increíbles, unas cosas muy lindas Compártenos con nuestra audiencia de músicos y de estudiantes de música ¿Qué nos has regalado en los últimos meses desde el punto de vista musical? Oye, gracias de verdad nuevamente por tus palabras, Luis Fernando Son muy valiosas y llenan de mucha emotividad De verdad que bueno, en base a lo que has dicho Al principio he tenido siempre la idea, el criterio de que Tenemos dos fases o dos posibilidades o dos facetas Lograr hacer las cosas o simplemente dejarlas en ideas Y siempre he creído de que los sueños son para lograrlos Para cumplir, las ideas son para llevarlas a cabo Creyendo en lo de uno, pues creyendo en lo que nosotros Pensamos, analizamos, en cómo nos formamos para ello Y es como darle un tanto de valor a todas las personas que han tropezado O con las que nos hemos topado Para luego de ello, llevar a cabo todo lo que se conversa Lo que se crea, lo que se idealiza Yo creo que eso es darle honor a la vida, pues a la música Tratar de llevar a cabo lo que en uno existe Lo que en uno hay La música es un tanto abstracta Es un poco difícil exteriorizarla del todo Porque la música no es solamente cantar La música no es solamente tocar los instrumentos La música va un poco más allá Y en estos tiempos La música se ha hecho visual La música no es solamente... Bueno, es fútbol A veces, no sé si está... ¿Qué ha pasado? Que hacemos una canción y enviamos el audio Y la gente... Ah, ok, genial, super Ajá, ¿y el video cómo sería? Entonces nos queda... Ok, va la segunda parte Entonces pues ya toca reinventarnos Ya no podemos dejar la música simplemente En una bonita letra O una letra súper trabajada Sin ahora que se busca la forma de cómo hacer el video Cómo llevarlo a la pantalla Cómo idearse una historia también Y bueno, eso ya duplica el trabajo de un artista Duplica los costos Duplica todo eso Para cada canción Para cada tema que uno hace O para cada disco Es imposible Sacarlo todo del bolsillo Y además buscar una productora Para lograr todo eso En estos tiempos Nos toca a nosotros mismos Formarnos en base a eso también Aprender a cómo grabar A cómo este... Desarrollarse con el tema de los videoclips Con los temas de las cámaras Ediciones Bueno, toda esa cantidad de cosas que tenemos que aprender también Y a mí me ha tocado Porque bueno, dinero para todo eso definitivamente no hay O bueno, en estos tiempos de pandemia Como decimos Es un sacrilegio gastar tanto dinero en un video Cuando hay otras necesidades súper fuertes Pero tampoco podemos quedarnos callados Tampoco podemos quedarnos sin hacer nada Porque... Eh... Tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir creciendo En este tiempo La vida es muy corta Y no podemos dejar Que el silencio se apodere de nosotros Y entonces Ahí vamos Intentando hacer todo esto Eh... Como a muchos les pasó Esto... Tiempo Esta época Estos meses de... De encierro A mí me hizo reinventarme Con temas de videoclip Con temas de... De nuevas canciones Y de algunas canciones Que ya existían Pero teníamos Que como que relanzarlas Pero esta vez con su video Como nos pasó con el tema este... Baila Que es una canción Que queremos mucho Que nos encantó mucho Y la receptividad de todos nuestros amigos Fue fenomenal Por el tiempo en el que estamos viviendo Es un tema muy movido Un tema que transmite Alegría Paz Cosas buenas Cosas nuevas Entonces Fluyó La idea era hacer una canción bailando Pero también Este... Involucrando a las personas que hay Amigos que están en todas partes del mundo Algunas personas en Argentina Otras personas en Chile Otras personas En los Estados Unidos Otras personas acá en Panamá En Venezuela Muchas personas que llegaron A... A involucrarse tanto en esto Que guau Ellos parecían los actores principales Para mí Ellos fueron los actores principales De este video Que fluyó De una manera Fantástica Y eso nos llevaba O nos emocionaba Para hacer otras cosas más Y en eso vamos Pues en eso estamos Formándonos Tratándonos O tratando de hacer cosas Eh... Que engrandezcan a la música Que engrandezcan el talento Otros amigos Otras personas Otros músicos Y bueno Andamos en ese... En ese medio Pues en ese... En ese lograr En ese intentar Marco Vamos a aprovechar Esta canción Baila Vamos a usarla de pretexto Nuestra audiencia Son interesados En aprender música O personas que ya empezaron Esa aventura De formarse como músicos Eh... Y ojo que hoy día Aprender o formarse Ya no es necesariamente Ir a una escuela O un conservatorio Simplemente decidir Eh... Ver tutoriales en YouTube O comprar un curso O buscar un profesor remoto O sea... Hoy todo esto está cambiando ¿No? Eh... ¿Qué te parece si nos compartes Tu testimonio De cómo es que Marco Urbina Tiene una idea inicial De una canción Y cómo la materializa Hasta que la vuelve un videoclip? ¿Cómo es el proceso Eh... En el que Marco Urbina Eh... Saca la idea de su cabeza Y la materializa Y la vuelve realidad ¿Cómo produce Marco Urbina Una canción? Ok Que fantástico Eh... A mí me sorprende mucho Cuando uno escucha una canción Y... Se disfruta cada cosa Que se genera en esa... En esos tres minutos En esos cuatro minutos Eh... Toda la energía Que va allí Porque son tantas cosas Tanto trabajo Que lleva un tema Producirlo Eh... Materializarlo Llevarlo a cabo Que... De verdad que cada canción Que a mí me mandan Que me envían Yo siempre trato De aprovecharlo Una, dos, tres, hasta cuatro veces Y... Y... Y nutrirme de ese tema Porque hay tanto... Tanto bonito Tanto esfuerzo De tantas personas No solo del que la escribió No solo del que... Este... Que hizo el arreglo De los instrumentistas De todo eso Entonces... Eh... Es un respeto Que siento por cada canción Que envían Por cada... Eh... Arreglo por cada video Baila en... En particular Es una canción Que nace hace unos cuatro años Más o menos Es un tema Es una fusión vallenata Una fusión... Latina Y... Fluye Nace por la idea De... De querer llegar a un sitio A una fiesta Nosotros animábamos fiestas en Mérida En la que era súper delicioso Eh... Y llegar con ese tema De baila, baila Cuántas veces te provoca baila No importa Porque bailar es vida Entonces... Nació la letra Fueron como... Fue como una semana Más o menos Intentando... Llevarla... De principio a fin La parte poética No fue nada fácil Porque... Yo soy muy inicio con eso ¿Cómo es el proceso De la parte poética? Sí... Yo... Eh... Para que una canción sea comercial Yo trato de estructurarla Con una estrofa Máximo dos El coro Una estrofa más Hago coro Generalmente Hago un intermedio Y termino con otro coro Eh... Por esos estándares comerciales Para que permitan colocarlas En el emisor Y todo eso Ya... A partir de ahí empiezan a limitar ¿No? Tiene que ser una canción No máximo de cuatro minutos Para que... Bueno... Pueda calar Igual... Eh... Eso no es... No es que sea una canción A juro... Tiene que ser de cuatro minutos Puede ser de seis minutos O más Lo cierto es que... Intentamos al máximo De que sea una canción Que te permita O que permita A la gente charla Eh... Hay que... Documentarse un poco Depende de lo que la persona quiera Con una canción Por ejemplo... Yo quería una canción alegre Una canción que además de alegre Transmita cosas positivas Además de eso Una canción que... Este... Te permita... Eh... Palabras... Fáciles... No tan rebuscadas Para que la gente... Para que la gente se le quede en la mente Eh... Comienzo... Con una frase Y mi frase era... ¿Cuánto le regalas a la vida? Oye... A mí me gustó a partir... A partir de allí... Eh... Yo intento... Este... Ver con qué más... Ilvano... Con qué más... Concaterno... Todo eso... Este... A veces... Surgen unas ideas... Horrorosas... Que son... Que son simplemente de desechar... Luego... Este... Eh... En ese proceso de creatividad... Este... Hay líneas que... Que van quedando... Otras simplemente... Eh... Las colocamos a un lado... Para tomar de allí... Eh... Ciertos recursos... Pero luego de que se tiene el coro... Eh... La primera estrofa... Eh... Eh... Con el sentido de... Que se quiere... Por ejemplo... ¿Cuánto le regalas a la vida? Como le había dicho... ¿Cuántas veces dices soy feliz? ¿Cuántas veces sin ningún motivo? Eh... ¿Cuántas veces sin ningún motivo? Un buen día se transforma en gris... Ya son cuatro líneas... Yo digo... Bueno... Ya con esto es súper suficiente... Para agarrarme de allí... Y hacer una canción completa... Para... Yo... Bueno... Hay muchas personas que empiezan... Que empiezan con el coro... Yo empiezo... Normalmente... Con la estrofa... Y me encanta siempre... Empezar con la estrofa... Para darle un poquito... Bueno... Una vez lo aprendí... De un buen músico... Y te vas a quedar loco... Le coloqué una canción... A un amiguito en Mérida... Que se llama... Luisa Fernando Moncada... Y me dijo... Con los primeros 20 o 30 segundos... Que tú le muestres a una persona... Con eso tienes que... Atraparla... Y embaucarla... En el tema de los tres minutos... No quiero decir... O sea... Contigo hermano... Y Fernando Moncada... No usa la palabra embaucar... Yo recuerdo mucho... Ese consejo que tú me diste... Esos 20 segundos... Primeros 20 segundos... 30 segundos... Que tú le vas a mostrar... A las personas Marco... Tienen que ser definitivos... Y eso se me quedó... Y es así pues... Yo siempre he creído... De que... Este... Esa primera parte... Tiene que atrapar... Te tiene que como que... Golpear de modo de que ya vaya... Déjeme ver que sí... Y bueno... Te lo agradezco... Primera agradecida... Van más por ahí... Este... Luego de que la canción... Está lista... Eh... Desafortunadamente... No soy arreglista... Yo hago las canciones... Pero cuento con un arreglista... O con varios arreglistas... Ellos... Terminan de estructurar la canción... O terminan de darle sentido musical... ¿Cómo la quiere? Bueno... Yo quiero... Una canción fusión... Eh... Latina con congas... Le quiero colocar... Este... Acordeón... Pero además... Guitarra eléctrica... Y bueno... Ahí empieza la locura de ellos... Este... Ellos me hacen una... Una primera propuesta... Esa propuesta se estudia... Y yo digo... Bueno... Mire... Acá me parece que... Esta frase está bien... Esta frase no está bien... Esto me gusta... Este ritmo... Podemos manejarlo de otra forma... Cuando ya eso se estructura... Que ellos me pasan... La primera propuesta... Este... Se manejan luego los músicos... Quienes van a grabar el bajo... Quienes van a grabar la batería... Quienes van a grabar la... En este caso el acordeón... El piano... Todo eso... Se busca músico por músico... Porque en el caso de nosotros... Pues no tenemos una banda... Se busca músico por músico... Que son músicos de sesión... Son importantísimos... De verdad que... Los músicos de sesión... No saben lo que le... Aligera a uno la carga... Lo que le salvan a uno la vida... Son guitarra... Son personas que... Estudian la batería... Estudian el bajo... O la guitarra... De una manera de que... A la hora de grabar... En un estudio... Lo hagan así... Te ahorran tiempos de grabación... Horas de grabación... Que proponen cosas... Muy, muy excelentes... Que están propuestas... En el arreglo... Pero si ellos... Lo que proponen los músicos de sesión... Es mejor... Por supuesto... Que el tema... Pues va subiendo más... Luego de que los músicos de grabación... Graban... O de sesión... Graban... Viene la parte de la edición... Del tema... Y de la masterización... Estamos hablando allí... Ya... Este... De dos meses... Un mes más o menos... Luego de que se termine la masterización... Viene la otra parte de creatividad... De lo que es el videopic... ¿Qué vamos a hacer con el video? ¿Qué vamos a ingeniar con esto? Luego de esto... Este... En el caso de nosotros... Queríamos una cosa así... Bien jocosa... Bien chévere... Que la gente participara... Bueno... El concepto del video era... Nosotros... O mi persona... Junto con personas externas... Que estuviesen bailando... Animados... Este... Animados... Bien seas con... Con su pareja... O solo... Hay un... Un chico en el videoclip... Que está... Haciendo... Como la parodia... Pues... Barriendo... Y escucha la canción... Y empieza a bailar... Y disfrutársela todo... Cosas bien, bien, bien... Súper... Que se crearon en el videoclip... Entonces... Este... Ya esa es la segunda parte... La producción del videoclip... Cómo lograrlo... Eh... Cómo se concreta... La productora que te lo va a hacer... Eh... Saber si... Es de bajo costo... De mediano costo... O de... Costo... Súper alto... Súper elevado... Eh... Bueno... Hay una... Cosa que nos ocurrió... Que en este videoclip... Contábamos con un dron... Pero el día de la grabación del dron... Se nos cayó... Ah, no... Fue loco... Fue... Otra cosa es que el videoclip se grabó en exteriores... Yo grabé en un piso 35... Y las veces que iba a grabar... Estábamos todos súper atentos... Y... Llobía... Entonces nos tocaba... Pues bueno... Cualquier cantidad de cosas... A las que uno tiene que estar súper dispuesto... Y atento... Pues esto es parte del arte... Esto es parte de la creatividad... Imagínate... Te lo estoy contando... Y ya llevamos como 10 minutos solamente contando... Sí, claro... Ahora haciéndolo... Es un proceso... Porque los que no... No tienen muy claro... Cómo funcionan estas cosas... Creen que... Ah, mira... Dos minutos de canción... Listo... Esto ya está listo... Después... Detrás de dos minutos de canción... Pueden haber meses... A veces hasta años... Detrás... Y talento... Y personas... Y... ¡Wow! Marquito... Vamos a hablar... De un tema... Que me parece muy sensible... Muy especial... Muy... Que conecta con muchas personas... Que es lo último que me compartiste... Cuéntanos... ¿Qué es lo último que hiciste? Eh... Se llama... Pelea por la vida... Estamos ahorita en el mes de... Cáncer de mamas... Y a mí en lo particular... Pues me sensibiliza muchísimo a eso... Porque bueno... Soy víctima también de... Eh... De mi... Mi persona mala... Este... Sufrió... De un cáncer... No fue de mamas... Pero... Fue un cáncer... Y yo lo odio... Lo detesto... Y yo siempre batallaré contra él... Desde mi trinchera... Desde mi coacha... Intentaré... Concientizar de algún modo... Y... Si mi guitarra... Y mis canciones... Y mi... Poca poesía... Logra decir algo a algunas chicas... Y les permite... Concientizar... Tocarse... Y... Y llegar al punto de... De poder... Este... Prevenir algo... Ya soy un hombre súper feliz... Y sé que... He logrado algo... Esta canción... Nace... Porque... Simplemente... La concientización de esto... Y la prevención... Es muy definitiva... Podemos creer que... Hasta un 90% o más... Se puede erradicar... O sea... Se puede prevenir... Se puede llevar... Se puede... Este... Erradicar... Con una operación... Con... Un medicamento... Entonces... Sí... Fluyó... Pelea por la vida... Y hay muchas personas que están encantadas... Con la canción... Es corta... Pero entonces hice un video... Con mi esposa... Con Marilín... Que además... Es una cantante impresionante... Y también participó con nosotros... Pero... Mi amiga... Por cierto... En algún momento... Estuvimos... De los varios inventos... Que hemos hecho juntos... En las varias aventuras... Estuvimos produciendo... El canal de Goyo... Mi hermano... Y la... La primera canción... Con la que lanzamos... Ese... Ese canal de YouTube... Estuvieron Marco... Y Marilín... Como buena espina... Dando la buena espina... Este... Qué lindo Marco... Qué lindo todo esto... Eh... Marco... Eh... Tú tienes un disco... Genial... Un disco... Creo que se llama Buena Espina... ¿Cierto? Se llama ese disco... ¿Cierto? Sí... Sí... Bueno... El disco... En realidad se llama Sin Recurso... Eh... Ese disco tiene... Diez años ya... De haber salido... Sin Recurso... Porque una de las canciones... Se llamaba así... Ya he agotado todos los recursos... Para conquistarte... Un chico ahí declarándose a la dama... Ella no le presta atención... Y bueno... Él insistente... Y por eso es que se llamaba Sin Recurso... Eh... Eh... También ambiguamente lo quise hacer de esa forma... Porque para hacer un disco... Siempre lo he dicho... No es nada fácil... Hay que... Bueno... Llenarse de mucho valor... Y este... Tratar de concretarlo... Eh... Por fortuna... Pues Dios bendijo... En ese momento... Los pasos... Las posibilidades... Y logró llegar a cabo... Este proyecto... De Buena Estima... Llamado Sin Recurso... ¿Dónde puede la audiencia... Escuchar este proyecto... Este trabajo? Eh... Está por Spotify... Está... Por YouTube completo... En YouTube... Está... Con sus lyrics... Está bien bonito allí... Y en Spotify... Eh... Por ahora... Ahorita estamos próximos... A sacar nuestra página web... Como a una semana... Más o menos... Para ayudar... Tenemos nuestra página web... Allí también podemos escucharlo... Eh... Y... Sí... Estos son los medios... Por los que... Por donde... Se pueden escuchar... Por ahora... Marco... Eh... Para ir cerrando esto... Eh... Yo quisiera que tú... Te enfocaras... Piensa en un... Muchacho de 14 años... Que le gusta escribir música... Que le gusta cantar... Que quiere aprender a tocar guitarra... En un muchacho de 18 años... O no importa la edad... Puede tener 60... Pero nunca se atrevió... Y nunca se lanzó... Particularmente tú... Eres de las pocas personas... Que conozco... Que tiene... Abre la boca... Y siempre está lanzando buena vibra... Esa... Esa es como tu... Misión de vida... Bueno... Tu... Tu proyecto... Se llama Buena Espina... Eh... Digamos... Siempre estás en este mood... En esta... En este modo... De... De compartir cosas buenas... Y no otra cosa... ¿Qué le dirías a alguien... Que para motivarlo... Para estimularlo... Para inspirarlo... A que lo intente... A que vaya por sus sueños... A que... A que... A que no espere más tiempo... En aprender... Su pasión... Que es la música... Sí... Claro... Claro... Mira... Fernando... Yo siempre he creído... Que nunca es tarde... Ni nunca es temprano... Para aprender... Eh... Yo siempre... Tengo la convicción... De que... Cuando la música... Nace... Y cuando se arranca... En este mundo... Es imposible parar... Es un tenso... Y hay dos opciones... Eh... Avanzar... En todo este mundo... En este oficio tan hermoso... O... Irlo haciendo empíricamente... Eh... Logrando recoger... Las poquitas cosas... Que tú puedes ir aprendiendo... O... Personas que ya se han formado... Bastante... Te... Lancen por esos atajos... Y te lleven... A un punto... Eh... De profesionalidad... Un poquito más... Más estricta... Más... Más buena... Pues... Es decir... Eh... Ahorita en estos tiempos... Es muy difícil... Irse corriendo a la casa... De un profesor... O que el profesor se venga corriendo a tu casa... Además los gastos son... Increíbles... Y con este tema de tecnología ahorita... Todo es mucho más fácil... Yo... Si me... Imagínate... Yo... He recibido clases... Eh... Por mi computadora... Vía internet... Online... Porque de repente... Si le quiero aprender... O a... O aumentar algunas cosas de armonía... Me llaman... O llaman mi profesor... Y le digo... Mira cómo es esto... Cómo hago aquí... Cómo hago... Mira Marcos... Hacerlo de esta forma... Una hora... Me empeño una hora... Con mi profesor... Y avanzo... Como un año... Haciendo yo mismo... Intentando de... De averiguarlo yo mismo... O sea... De verdad que las clases... Son muy importantes... Además de eso... La dedicación en casa... Tú no puedes permitir... Que un profesor... O gastar... De repente... Una pequeña inversión... En un profesor... Y dejar... Instrumentos tiraditos... Y que... Simplemente... Esperar a la siguiente clase... No... La clase... Realmente... Es como enfocarse... En aclararte en muchas dudas... En... En llevarte a seguir ciertos pasos... Para que tú los hagas solitos... Y a partir de allí... Vayas avanzando... Por bien sea... Como músico... Como cantante... Como compositor... Como arreglista... Yo sí creo... Que el músico... Debe ser integral... Debe ser un actor... El músico... Debe cantar un poco... Tocar un instrumento... Saber de composición... Y saber de arreglo... Debe tener de todo un poco... Porque siempre vas a necesitar... De todo un poquito... Y si no... Tener un poco de criterio... Para cuando alguien venga... Y decir... Mira el arreglo es así... Y tú digas... Bueno... No... Yo prefiero que lo hagamos así... Por esto... Aquí... Y lo otro... Pero sí creo... Que en estos tiempos... El acceso a internet... Nos da mucha facilidad... Mucho acercamiento... A lograr... Materializar... Este oficio de la música... Bueno... Lo que está haciendo... Que haciendo es... Muy... Muy fabuloso... Porque... Te asesora de una manera así... Estás en tu cama... Te paras... Prendes tu computadora... Y ves una clase... ¡Wow! Eso es fantástico... Eso es algo que... La gente de nuestra época... No lo lograba... Yo recibí clases... Al principio... Con el profesor... Que es Ana Espinosa... En Mérida... O cuando recibíamos clases... En la universidad... Era subir... Una hora de transporte... Llegar hasta allá... Esperar la clase... Después retornar... Todo eso... Para ver... Una o dos horas de clase... Ahora te levantas... Y puedes ver clases aquí... Y con la misma calidad... Es además... Con la misma calidad... Entonces... Por eso es que... Los músicos... De ahora... Pues van a ser... Super monstruos... No sabemos... La cantidad de Beethoven... De Beethoven... Que se están consiguiendo... Porque... El esfuerzo... Para ver una clase... Es muy poco... Respecto... A la parte... De moverse... De equipamiento... De transporte... Y todo eso... Ahora... Prende tu teléfono... Y tu computador... Y eres una clase... Eso hay que aprovechar... Eso de verdad... En esta tecnología... En este tiempo... Hay que aprovecharlo... Porque está muy al alcance... Está muy a la mano... Y yo creo que... Este... Es lo mejor... Que le puede pasar... A... Como es... A nuestros muchachos... De esta época... De la clase... De esta forma... Sí... Dime... No... Me encanta... Lo que estás diciendo... Es... Es muy importante... Bueno... Lo que tú dices... Este... Es un recurso nuevo... Una nueva realidad... Que no tuvimos... En las generaciones pasadas... Así que... Interesantísimo... Marco... Vamos a hacer una sesión... Una... Un espacio... Que ya se ha vuelto tradicional... En estas sesiones... Increíbles... Que es... Eh... Preguntas cortas... Para respuestas muy cortas... Eh... Marco... ¿Qué...? ¿Qué...? No se paro en eso... Es lo mío... Es relajado... Todavía no te voy a preguntar... Ni por... Ni por aquello... Que no te debería preguntar... Ni siquiera por lo otro... Mira... A ver... Este... ¿Qué hace Marco Urbina... Cuando no está componiendo... Eh... Cuando no está cantando... Cuando no está haciendo nada de música... ¿Qué hace... ¿Qué... ¿Qué hace Marco...? ¿Cuáles son sus pasiones adicionales a la música? Me dedico a los negocios... Ahorita estoy trabajando... Eh... Eso está bueno... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Me dedico a eso... Me encanta mucho la lectura... Y... Eh... El cine... Ah... Cómo no... Y bueno... Tal vez... Eh... Eh... La segunda pregunta es... Esta me encanta... ¿Qué has descubierto recientemente... Que tú digas... ¡Wow! ¡Qué interesante esto! ¡Qué bonito esto! Compártenos... De lo que sea... Música... No importa... Compártenos algo que hayas descubierto recientemente... Hermano... Apasionado por la historia... Estoy súper apasionado por la historia... Por... La historia de todos los países... Estoy ahorita... Leyéndome... Y buscando historia... Desde los países... Eh... Eh... Asiáticos... Eh... Europeos... Todo... Toda esa parte... Desde que se tiene conocimiento... Estoy... O sea... Realmente apasionado por eso... Estoy metido de cabeza... Leyendo sobre Gengis Khan... Sobre los vikingos... Los bárbaros... Absolutamente todo eso... Estoy muy apreciado con eso... Es maravilloso... Y... Como ya última pregunta... Para finalizar... Eh... ¿A quién nominarías... Para estar sentado allí... Donde estás tú? ¿A quién nominarías... Para entrevistar... En una sesión increíble? A mi esposa... Marilín Sarmiento... Ah... Por favor... Me encanta... Que hayan... Dos entrevistas... En esa casa... Totalmente... Sí... Marilín canta muy bien... Muy talentosa... Está muy pendiente... Claro que sí... Vamos a hacer eso... Este... Marco... Bueno... Eh... Por favor... Antes de despedirnos... Presenta la canción... ¿Qué vas a... A cantar en este momento? Como les comentaba hace rato... Eh... Se llama... Pelea por la vida... Eh... Esta canción... A concientizar... A todas nuestras amigas... Por favor... Tóquense... Por favor... Eh... No dejen que eso avance... No dejen que el descuido... Les tome por sorpresa... Te lo suplico... Es una súplica de todo el mundo... Para nuestras damas guerreras... Buenísimo... Bueno... Antes de dejar a Marco... Con su guitarra... Y su voz... Eh... Invisibles... Muchas gracias... Por acompañarnos... En una canción... Increíble más... Con un amigo increíble... De muchísimos años... Mi amigo Marco Urbina... Que me da muy buena espina... Eh... Y ya sabes... Si te ha gustado este video... Dale a like... Compártelo... Suscríbete... Y así te voy hablando... De todo el contenido de valor... Que estamos constantemente... Generando... Para esta comunidad... De la música... Que está creciendo... Recuerda que... Incres.com... Es tu plataforma... Para agendar clases... De música personalizada online... Consigue a tu profesor ideal... Que se adapte a tus necesidades de tiempo... A tu necesidad de presupuesto... Y a tu necesidad de nivel de aprendizaje... Si tú... Quieres enseñar música... Suscríbete... Muy sencillo... Y oferta tus clases... Eh... En Incres... Creemos... En mejorar la vida de las personas... Desde la música... Y desde la tecnología... Chao... Esta batalla la vas a ganar... Tú bien sabes cómo... Tú bien sabes cómo... Tú bien sabes dónde... Y esto te hace inmensamente una guerrera... Pelea por la vida... No te pares... Pelea por favor... No te descuides... Pelea porque sé que si te tocas... Tú ganarás... Pelea por la vida... No te pares... Pelea por favor... No te descuides... Pelea porque sé que si te tocas... Tú ganarás...